Música Hoy os traigo un vídeo donde... ...como se calientan los neumáticos celícidos En este caso estáis viendo en el vídeo ahora que están a 22 grados Los neumáticos Ahora lo que voy a hacer es encender la fuente de alimentación Y ahora empezaré a calentar los neumáticos Dándole algodoncito a mano derecha Cada rueda la tengo puesta a que se caliente a 31 Cada calentador neumático es para ruedas derechas y ruedas izquierdas Y si no tenemos 4 pilotos rojos cuando están calientes a 71 grados para y se pone un puntito verde Como veis aquí está en verde ya uno Hago una medición Espero que os haya gustado, darle a like Si tenéis alguna duda o pregunta no dudéis en preguntar que os responderé en cuanto lo vea También podéis seguirme en Facebook en Dioramas y Maquetas Villaguerra En Instagram en Diorama y Maquetas Villaguerra Y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora en la tienda de Kekas Que os dejaré en la descripción del vídeo Las direcciones de Facebook, Instagram y de la tienda Adiós 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 Adiós